Ex integrante del grupo Locomía muere a los 46 años. El debut del músico en los escenarios fue nada menos que en el Festival de Viña de 1992. A través de un breve comunicado en arrobalocomíaoficial, la banda que se mantiene vigente con nueva formación dio a conocer la noticia del fallecimiento de su antiguo miembro, Santos Blanco. Acabamos de confirmar que Santos Blanco, miembro de la primera formación de Locomía, nos ha dejado a la temprana edad de 46 años. Por mala suerte, hoy toca despedirnos de un ser único que dejó una huella imborrable, se lee en el tuit. Santos Blanco se unió a Locomía en 1991, debutó sobre los escenarios en el Festival de Viña del Mar en 1992 y fue parte de este fenómeno del pop español con éxitos como, Fiesta Latina, Seduceme, Y, Locobox por su parte. La empresa que representa actualmente al grupo, Tarré Management, aclaró que Santos Blanco falleció el pasado miércoles en su casa por causas naturales, no se despertó, declaró Jordi Tarré, representante de la formación actual. Nos hemos quedado en shock. Esta pasada noche un fan de Uruguay nos pidió que confirmáramos los rumores que circulaban por Internet sobre el fallecimiento del ex integrante de Locomía, conocido por ser el rubio de esta famosa agrupación musical. La empresa se puso en contacto con la familia para contrastar la información, que ha resultado ser cierta, seguir leyendo.